hola amigos bienvenido a otro vídeo trabaja desde casa soy un canal que está asociado con derrota la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mayor página para poder conseguir referidos y ganar través de internet y derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en este apartado en afiliado ponen en esta parte vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo trabajar cómo registrarnos como poner los links cómo conseguir referidos etcétera y dicho esto va muy con la explicación en el vídeo hoy voy a enseñar un nuevo pago que ha conseguido derrota la crisis de huerta web testers como por aquí de 85 euros a través de paypal este es la diferencia de otras páginas y de otras páginas de encuestas y que aquí no tenemos lindas referidos aquí tenemos que invitar a nuestros amigos e invitarlo a través de mensajería por el correo electrónico entonces si alguno de ustedes estáis interesado en registraros me podéis poner debajo del vídeo tengo las redes sociales tanto de twitter como de facebook como normalmente estoy más en facebook podéis poner en un correo en un mensaje privado me podéis poner vuestro correo y os mando el link de esta gran página que huerta este se puede ganar muchísimo dinero con esta página la verdad entonces dicho esto es muy explicando un poquito como por aquí hace ya tiempo que sacamos huerta estés en la sección para ganar dinero haciendo encuestas de todas formas con la sección de afiliados debajo del vídeo voy a dar también el link para que se puede registrar es mucho más fácil conseguir referencia entonces le sigamos se ha tardado unos más o menos unos dos meses en conseguir esta cantidad el motivo de no haber solicitado el pago antes es porque deseamos alcanzar al menos tres cifras es lo que derrotó la crisis está lo que pasa que no hemos llegado a conseguir las tres cifras deseadas pero como pero cobrar 85 euros no está nada mal hay gente que han solicitado que pusiera algún pago de esta gran página y derrotó la crisis que ha hecho por ponerlo entonces no lo ha conseguido las tres cifras se trata de un portal para ganar dinero haciendo encuestas válidas para españa en el cual vamos a ganar 0 con 50 euros por cada amigo que invitemos mediante el sistema de mensajería electrónico que no estaba mal amigos porque invitamos cuatro personas ya no estamos llevando dos euros el bolsillo simplemente por invitarlo a esas personas y se registren es muy importante que invitemos también personas entonces aquí como ponemos en el ejemplo cuando nos registramos un huerto este tenemos la posibilidad de ganar unos 6 euros entre todas las opciones que encontramos fiarse y el mínimo de pago de 10 con 70 o sea que nos quedan 5 con 70 no 4 con 70 para conseguir ese ese mínimo que no es nada 4 con 70 entonces en lo que solicitar nuestro primer pago va a ser relativamente fácil ya que entre los test que nos vayan enviando cada semana y algún usuario que otro que invitemos ganar 5 euros más al alcance de cualquiera entonces muy importante que se registre yo he dicho que debajo del vídeo están mis redes sociales me podéis poner en comentarios privados mira me interesa huerta este cómo puedo hacerlo yo mando me dejáis el correo de ustedes yo mando el correo después me confirma y que nos ha llegado perfectamente también el privado y yo ya sé que os ha llegado si no ha llegado pues ya os lo vuelvo a mandar es muy importante que hagamos eso entonces para terminar para ganar un buen dinero con este tipo de página tenemos que estar registrado en cuanto a más portales de encuestas mejor cómo podemos hacerlo pues nos metemos en derrotar a crecer filiado nos registramos después nos vamos aquí a encuestas y aquí hay si soy de españa para toda españa y también puede ser el resto del mundo y si soy el resto del mundo pues aquí de todas formas para los de españa si queréis utilizar el para cambiar en la ip y podéis utilizar también esta encuesta lo tenéis que hacer antes que nos vamos aquí ayuda nos vamos a cambiar ip le damos y lo leemos de todas formas yo tengo un vídeo en mi canal de youtube también podéis mirarlo y verlo tranquilamente es muy importante entonces es muy importante que estéis registrado en todas las páginas cuantas más es mejor entonces vamos a ver el pago recibido de web este aquí está para que podáis mirar el post de esta forma os voy a dar este post para que le eche un vistazo y se metéis aquí y podéis mirar el poder puertas si queréis mirar le vamos a dar y como veis aquí os voy a enseñar el tutorial para que lo veáis de todas formas en mi canal de youtube también tengo un vídeo explicando este este esta página para que lo vea entonces vamos a darle abrazo de un banner y aquí está el pago como estáis viendo de 85 euros como estáis viendo el total como estáis viendo a través de paypal que no está nada más cuantas más páginas tenemos muchísimo mejor aquí tenemos muchísimas páginas como vaya a ver tanto de encuestas como ver anuncios como jugar como el móvil como leer e-mail cashback otros que también está de inversión si queréis las de inversión tener cuidado y siempre invertir dinero que no vaya a utilizar siempre es muy importante eso el de quien y aquí está de las ayudas y aquí está tareas que éste lo hemos sacado nuevo es para el 5 para que lo sepáis entonces como veis pues aquí está el pago que nos ha llegado a derrotar la crisis muy importante bueno yo creo que en este vídeo es lo que yo quería decir como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar por no son los vídeos y le puedes dar cito que está para arriba no os cuesta nada me si hay un favor un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos un próximo vídeo venga adiós